Mi padre fue un avilán, y yo nací tico-tico, ay, mi padre fue un avilán, y yo nací tico-tico, sé como el racatatown, donde quieras meto el pico, sé como el racatatown, donde quieras meto el pico. Monaron las amarillas, galácteas de los nopales, monaron las amarillas, galácteas de los nopales, ya lo cantaron alegre, los májaros canderales, ya lo cantaron alegre, los májaros canderales. Y las amarillas. Y bueno, 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 hoy a Berlín, y nos vamos con sonrecitos costeños. Como dice que dice, para Omarcito Medina, que mueve esa cadera, Omar. Y dice más o menos así, compadrito, séntasela. Y dice más o menos así, compadrito, séntasela. Otra vez. Otra vez. Y dice más o menos así, compadrito, séntasela. Y dice más o menos así, compadrito, séntasela. ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Esta será, compadrito! ¡Esta será, calé, calé! ¡Como dice, como dice! ¡Esta será, calé! ¡Eso! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Bomba, bomba, 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 bomba! La loma, la loma, a ver, a ver, vamos con la barra, vamos con la barra, dice, la barra, la barra, la barra, la barra. Y hay gente de Markella aquí también, a ver, a ver, toda la gente, toda la gente, feliz y contenta, con las palmas para arriba, con las palmas para arriba, con las palmas para